Música A orilla del Magdalena en la isla de Moscón Hay un pueblecito sano que fue donde nací yo Talalgo a mi tierra, mi pueblo querido Talalgo a mi tierra, mi pueblo querido Por eso Talalgo, yo nunca te olvido Por eso Talalgo, yo nunca te olvido Tiene hijos preparados que por mi sacan la cara De trabajador a quien orgullezca Talalgo Tiene hijos preparados que por mi sacan la cara De trabajador a quien orgullezca Talalgo Talalgo a mi tierra, mi pueblo querido Talalgo a mi tierra, mi pueblo querido Por eso Talalgo, yo nunca te olvido Por eso Talalgo, yo nunca te olvido Música 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 Música